Por iniciativa del Consejo Deliberante, también nuestro Intendente Municipal nos planteó la posibilidad de hacer una sesión en este día tan particular para los argentinos. Y nunca se había hecho, creímos que era más que importante y marcar este hito y que sea un camino y que este Consejo Deliberante cada 24 de marzo pueda sesionar. Y más que nada con la participación de todos los bloques políticos porque quienes estamos acá representamos a nuestros vecinos. Entonces estar acá también es parte de nuestra función y respeto también a aquellos vecinos nuestros que son parte de los 30.000 desaparecidos y creo en función de ese respeto y que el Consejo Deliberante es la Casa del Pueblo, considerábamos que era necesario este tipo de sesión. Pusimos sobre la mesa de la discusión legislativa la adhesión a este día internacional para rescatar el valor de la democracia, el respeto a los derechos humanos, recordando aquella trágico suceso que esperemos que nunca más y atento el respeto a los valores democráticos pueda volver a nuestro país. La verdad estoy muy emocionada. Es como un triunfo poder instalar en primera instancia el año pasado la Comisión de Derechos Humanos a nivel legislativo que no existía. Y otra, haber votado el año pasado de poder conmemorar y recordar el Día Nacional de Memoria, Verdad y Justicia. Hay cosas que nos tienen que unir a los argentinos. Y cuando hablamos de la dictadura militar y que decimos nunca más, creo que es algo que nos tiene que unir y no dividir. Y cada uno también tendrá que encontrarse con su propia conciencia, negar lo que pasó, creo que no respetar al pueblo, no respetar a la gente y como digo, ya tendrá que ser una evaluación personal de cada uno.